Hola compañeros aromáticos, bienvenidos a otra entrega más de Olor de Mis Olores. El día de hoy les queremos hablar de una marca mexicana, la cual ya hemos mencionado en nuestra página de Instagram. Si no nos siguen, les dejamos el link en la descripción para que puedan ver más reseñas y otras cosas relacionadas. Esta marca que queremos mencionarles es una marca bastante nueva, tiene un par de meses de vida apenas y se encuentra ubicada en la península de Yucatán. En particular se encuentra en la ciudad de Mérida. La marca se llama Esporádica Recuerdos de la Península. Todo empezó porque le vimos una publicación en Instagram, nos interesó, empezamos a ahondar un poco más y vimos que tiene una historia muy curiosa. La marca empieza como un tributo a la abuela de los creadores que se dedicaba a vender dulces en su ciudad natal. Y justamente queriendo evocar ese olor de los dulces que vendían, en particular dulces de papaya, empezaron a crear fragancias. Una de ellas se llama Dulce de Papaya. Otra es Café de Santa Lucía, Flores de Okuchscab. Espero mencionarlo correctamente. Si hay alguien que nos ve de la región, por favor, díganos si lo mencionamos correctamente o cuál es la manera correcta de mencionarlo. Y el otro es Guayabera Vieja. Nosotros pedimos únicamente dos de los cuatro aromas. Nos mandaron otras dos muestras que les comentaré un poco más adelante sobre esos aromas. Las dos fragancias que pedimos fueron la de Flores, que es un aroma cítrico, y la de Guayabera Vieja, que es un aroma a tabaco, también un tabaco herbal. Estos perfumes, como mencioné, los conocimos por Instagram. Tardó un tiempo en que nos pudieran mandar los aromas. Y finalmente, muy amables los de Esporádica, nos mandaron estos dos aromas que compramos, junto con dos muestras y un jabón. La verdad, los aromas son deliciosos. Empecemos con los peros. El problema principal, que estoy seguro que mejorarán con el paso del tiempo, es que el perfume llegó derramado. Como podrán observar, la tapa aquí parece ser completamente plateada, pero le quedan algunos restos doraditos. Estos restos son justamente el color original que tenía esta tapa. Y como podrán ver, también está toda chorreada la etiqueta. Y igual la etiqueta de la parte trasera. Este fue el que se chorreó más. No fue mucho, ya lo hemos usado un poco. Entonces, en realidad se había chorrado un mililitro, mililitro y medio. No fue tanto. Guayabera Vieja también se chorreó. La caja, como podrán ver, se ve más marcada en esta parte, pero porque el líquido es bastante más oscuro. Si ven, de este color debe de ser la tapa del aroma de flores de Okushka. Y como pueden ver, este también está chorreado, pero está chorreado en menor medida. Sin embargo, al ser justamente un jugo bastante más oscuro, hace que sea más notorio. Creemos que este es un inconveniente menor. Es justamente debido a que van empezando. Esto seguramente mejorará con el paso del tiempo. Inclusive nos han llegado perfumes de marcas de lujo o inclusive marcas ya bien establecidas de diversas tiendas departamentales que también llegan con un ligero chorradito por el transporte. Entonces, yo estoy seguro que con el tiempo mejorará. Eso es prácticamente el único pero que le encontramos. Empecemos hablando de Flores de Okushka. Justamente es una fragancia completamente cítrica. Es una fragancia floral, como bien dice el nombre. Son flores blancas. Pueden pensar justamente en flor de naranjo, neroli y una base completamente cítrica. Lo pueden pensar justamente como esta colonia Sanborns, si es que la conocen, o las colonias clásicas. Pero tiene un giro que le hace un poquito más moderna. Tiene muchísima más fuerza. Tiene mucha más proyección. Y tiene mucho mayor duración. La pueden pensar inclusive como este tipo de colonias. En particular la relaciono con la colonia Sanborns porque me huele muy muy parecida. Como un 80% similar. Mientras que el resto, ese 20% adicional, es este 20% que la hace más moderna. Y sobre todo a mí me trae recuerdos de la playa. Recuerdos también de las veces que he visitado la zona de la península de Yucatán. También la pueden pensar justamente como una colonia en esteroides. O sea, es una colonia bastante más fuerte. Las primeras 2-3 horas proyecta muy bien. Y después baja a volverse una fragancia que queda completamente limpia. Como si uno se acabara de bañar. Entonces es una excelente fragancia que su duración ronda alrededor de unas 8 horas. Inclusive puede llegar a 10. La probé varias veces y me duró entre 8 y 10 horas. Las últimas, el último par de horas siempre son bastante más débiles. Ya es prácticamente imperceptible la fragancia. Pero sigue quedando esta sensación de limpieza. Como podrán ver, es un atomizador bastante potente. Y sobre todo por el precio de la fragancia, que son unos 490 pesos. En realidad son como unos 25 dólares. Es una excelente fragancia. Inunda todo el cuarto donde fue atomizada. En la primera media hora queda una proyección muy muy fuerte. Después baja, pero sigue siendo una proyección bastante intensa. La concentración es de agua de perfume o de parfum. Y justamente queda una sensación un poco aceitosa. Pero eso hace que dure bastante más. Por otro lado tenemos guayabera vieja. Guayabera vieja es un aroma bastante más denso. Un aroma a tabaco con justamente notas herbales. Es como una colonia, pero más hacia estas colonias que tendían a ser mucho más masculinas. O que se vendían hacia un público masculino. De ninguna manera quiero decir que esta es solamente para caballeros. Creo que en una mujer queda bastante bien. Liz ya la ha probado y le queda bastante bien. Mientras que la otra es bastante más unisex. No creo que sea femenina. Creo yo que cualquiera la puede usar. Si han probado la colonia Salmon, saben que es una colonia meramente unisex. Ahora, esta fragancia justamente con estas notas de tabaco y estas notas herbales la hacen mucho más formal. Creo yo que el lugar perfecto para esto sería una boda en la playa, una boda en una zona calurosa. Y también, como podrán ver, tiene un líquido bastante oscuro. Esta de acá también tiene un líquido oscuro, pero es un líquido más amarillento. Yo les sugeriría que si usan una de estas fragancias no la tomicen en la ropa porque va a dejar manchada la ropa. Es más, ya a mí me ha dejado manchada las manos la primera vez que llego. Llego un poco chuchorrea, como ya se los mencioné, y me dejó manchada las manos. Se limpian fácilmente con agua y con jabón, pero es posible que les cueste más trabajo limpiarla de la ropa. Esta fragancia también tiene una muy buena duración y muy buena proyección. Inicialmente, la proyección de la fragancia de Flores de Ocuscap es bastante más notoria, sobre todo por estas notas cítricas, pero en cuanto estas notas cítricas se diluyen o empiezan a bajar, empieza a ganar esta otra fragancia de Guayabera Vieja. Y, sobre todo, empieza a tener como una base común, esta base que les digo de limpieza. Tienen una base completamente fresca. Ambos comparten esta base, como les digo, de limpieza, y eso hace que uno se sienta bastante fresco. En estos días que ha hecho mucho calor en la Ciudad de México, las he probado ambas, y como les menciono, ambas tienen una duración alrededor de las 8 o 10 horas. Sobre todo la última parte, uno se siente como si uno estuviera recién bañado, y la verdad, le trae a uno bastante tranquilidad y sobre todo bastante frescura. Creo yo que es una excelente opción, sobre todo pensando que son fragancias de 490 pesos, es decir, 25 dólares, que difícilmente van a encontrar una fragancia tan buena por ese precio. Además, hay que considerar que es una marca mexicana, una marca mexicana que va empezando. Les sugerimos que le den una oportunidad a esta marca. Es una gran marca, con grandes prestaciones, a un excelente precio. Difícilmente van a poder encontrar fragancias tan buenas a este precio. Los pueden contactar por Instagram. En la descripción del video les dejaremos todos los datos para que puedan adquirir con ellos estas fragancias. Antes de terminar el video, queremos mencionarles que, además de estas dos fragancias, Esporádica nos mandó dos muestras. Las muestras fueron un café en Santa Lucía y dulce de guayaba. Un café en Santa Lucía es una fragancia que huele justamente a café con un toque dulce. Este toque dulce se da como si fuera un café con miel de mapia. Como si estuvieran tomando un desayuno en un restaurante en el que les están sirviendo unos hot cakes o unos waffles acompañados de su café bastante cargado. Es una fragancia completamente gourmand, pero tampoco piensen en una fragancia extremadamente dulce que la haga en Palagosa. Es una fragancia con mucha presencia. Sin embargo, no llega a ser tan invasiva como otras fragancias. Por otro lado, dulce de papaya, que era la fragancia que menos esperábamos porque personalmente no nos gusta el aroma de papaya. Es una fragancia que huele más bien a un puesto de dulces. De esta manera creo que evoca muy bien esta historia de recordar a la abuela que vendía dulces. Y lo hace un aroma completamente agradable. Sin embargo, creo yo que no sea un aroma que yo utilizaría. Pero de todos modos, les sugerimos que lo prueben. Los cuatro aromas son excelentes, pero claro, dependerá de cada quien cuál creerán que es el aroma que más les acomoda a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en otro video de Olor de Mis Olores. Por favor, síganos en nuestras redes sociales donde tenemos más contenido para ustedes. Hasta luego compañeros aromáticos, nos olfateamos después. ¡Gracias! ¡Gracias!